Lanza Quintana Roo un primer escenario para la reconfiguración geográfica territorial donde Tulum se estaría anexando al Distrito Electoral Federal 02 y donde no hay pérdida o ganancia de distritos electorales federales para el Estado. Esto lo señaló la vocal del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez. Explicó que este primer escenario será llevado para su análisis y si se requiere de observaciones se podrán realizar o generar en un segundo escenario, pero básicamente quedaría de esta forma. En Quintana Roo ni se pierden ni se ganan distritos, nos quedamos con cuatro federales y lo único es que se hace la reconformación geográfica territorial. ¿Por qué? Porque hay zonas de crecimiento como es todo el norte del Estado y zonas que van decreciendo o que se mantienen sus niveles gradualmente de crecimiento, que es el caso del Distrito 2. El Distrito, si es cierto, tiene un crecimiento gradual, normal, pero no en el nivel que contiene la zona norte. En este sentido, pues Cancún, Benito Juárez, Solidaridad son los distritos o son los municipios que más han crecido y siguen creciendo por el dinamismo económico, turístico, las ofertas que ofrece el norte de nuestro Estado para el desarrollo familiar. En este sentido, el Distrito 2 se extiende hasta, ese es el primer escenario generado, abarcando adicionalmente a los municipios que ya tiene el municipio de Tulum. Entonces estaría conformado por Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo, Puerto José María Morelos y Tulum. Entonces no se pierde, se extiende territorialmente, pero el número de población es más o menos equilibrado entre los cuatro distritos. El Distrito 1 de Playa del Carmen, Solidaridad, prácticamente pierde lo que es el municipio de Tulum, digamos, pierde, pero en realidad se reduce territorialmente hablando. La idea es que esta reconfiguración territorial geográfica de Quintana Roo quede lista antes del mes de diciembre de este mismo año, es decir, en cuatro meses aproximadamente. En todo el país hay 300 distritos electorales uninominales que representan a los 300 diputados federales por mayoría, además de los 200 plurinominales. En Quintana Roo se seguirá con cuatro representantes populares federales y solamente el municipio de Tulum se estaría anexando al Distrito 02, que lo conforman Bacalar, Otompe Blanco, José María Morelos y próximamente Tulum. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.